Minosa 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 Mane mi machi, puya stingi, style y pachi Hey, plis chudami, pamirapami, mi hago me pindacaas, y asa droga, guacidieco que postop Minos aquí dos pasas y más, minota, minota, canta ya mi prensa, eita saligas Minos aquí dos pasas y más, minota, 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 canta ya mi prensa, eita saligas Purgas, 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 equivoqué, mi hacimás, yudami, hinga viene de mi atrás A plif, plis laga, e no tagas, ay no, esa quita dimas Dimas, plis Purgas, yudami